Hola, soy Cerva, este es mi nuevo video y bueno amigos, en este video les quería hablar de un tema muy importante para mí que es nacionalizarme, amigos, sí, quiero ser mexicano, quiero optar por la nacionalidad mexicana y guau, es algo que está dentro de mí, es algo que quiero hacer, es algo que necesito hacer, es algo que me tiene muy emocionado no sé cuándo lo vaya a hacer, amigos, el tiempo de Dios es perfecto, pero el punto es que ya tengo ya dos años con mi residencia permanente entonces esto significa que ya puedo optar por la nacionalidad aquí en México lo que me falta es pedir una prórroga en mi pasaporte venezolano para poderme nacionalizar pero realmente estoy muy emocionado, no se imaginan las ganas que tengo de nacionalizarme ser mexicano, que me pregunten qué eres tú, soy mexicano, pero también soy venezolano porque nací en Venezuela pero soy mexicano porque me nacionalicé en México y guau, es algo muy bonito, es algo muy bonito a pesar de que aún no me nacionalizo, ya siento que estoy nacionalizado, pero todo va a ser ya cuando tenga los papeles así que diga que soy mexicano por ejemplo, amigos, tengo este libro que me compré, que es para estudiar para la nacionalidad es un libro de historia de México porque sé que en el examen que me van a hacer para poder nacionalizarme me van a preguntar historia de México, los estados de México, las capitales, me van a preguntar también la cultura de cada estado, que si la historia de cada estado, o sea, tengo que estudiar muchísimo o sea, esta es una parte de todo lo que tengo que estudiar porque realmente tengo que estudiar todo sobre México literal y realmente es algo que me tiene muy emocionado, o sea, no es algo como que, ay, tengo que estudiar para el examen no, es algo como que, tengo que estudiar para el examen, uuuu, porque realmente es sobre México entonces me encanta México, amo todo de México, entonces también tengo que también organizarme y meter también un tiempo de estudio que la voy a dedicar a todo lo que tenga que ver sobre México, amigos para poder nacionalizarme y sacar mi examen con 10, de 10 así bien padre a todo lo que da como ustedes saben, amigos, yo soy venezolano, estoy muy orgulloso de serlo por circunstancias de la vida, ahora estoy viviendo en este maravilloso país, México y guau, ya tengo dos años viviendo aquí, bueno, más de dos años viviendo aquí no se imaginan lo emocionante que es para mí, ya poder tener la oportunidad de optar por la nacionalización de hecho, yo, cuando apenas me nacionalice, si Dios quiere y se da todo bien y todo se va así bien padre y todo funciona padre y me logro nacionalizar y ser mexicano obviamente voy a ir para la escuela corriendo así, volando a actualizar mis datos y decirles, miren, ya soy mexicano, no soy soy extranjero, no soy residente permanente ya soy mexicano, así que quiero actualizar todos mis datos aquí en la escuela es lo primero que voy a hacer, amigos y obviamente les voy a grabar un video así bien padre, así diciendo ¡Soy mexicano! ¡Ey! y lo voy a gritar así por todos lados, de verdad va a ser súper genial estoy muy emocionado por ese momento no sé cuándo vaya a ser, no sé si mañana, pasó mañana, dentro de un año no sé cuándo vaya a nacionalizar, pero cuando se dé, espero se logre, amigos y realmente va a ser de mucha satisfacción para mí si de por sí ya yo estoy agradecido por todo el tiempo que estamos viviendo en este país por todas las bendiciones que me ha dado este país imagínense cuando me nacionalice si de por sí ya yo amo a este país, imagínense cuando me nacionalice o sea, lo voy a dar más, lo voy a volver loco voy a estar así como que ¡Ey! ¡Soy mexicano! ¡Ey! de verdad me voy a sentir muy, muy, muy bien pero bueno amigos, este video es muy corto solo quería darles esa noticia que ya puedo optar por la nacionalización me falta solo resolver algunos papeles y así pero ya tengo ya dos años con mi residencia permanente que es uno de los requisitos y guau, no se imaginan lo feliz que estoy quería comunicárselos porque ustedes siempre han estado ahí para mí siempre han estado pendientes de mí y guau, siempre me han tratado como si yo fuera mexicano y para mí eso es algo maravilloso es algo que tengo que agradecer y bendigo todos los días y bueno, quería grabarles este video así bien bonito, bien padre y agradecer, agradecer, o sea, no solo porque me vaya a nacionalizar o no me vaya a nacionalizar, sino ya tengo dos años viviendo aquí con mi residencia permanente y guau, he tenido la oportunidad de todo y guau, todo se lo debo a este país todo se lo debo a este país así que muchísimas gracias México muchísimas gracias a la gente de migración muchísimas gracias a todas las personas que me están apoyando muchísimas gracias a todos, de verdad o sea, no sé qué más decirles y muchísimas gracias a la escuela también porque me acuerdo que cuando yo me inscribí en la escuela aún no tenía mi residencia permanente y les dije que la estaba tramitando y me dijeron, bueno, vamos a darte un chance mientras las tramitas para que las puedas traer a la escuela y puedas estar inscrito oficialmente entonces yo seguía viendo mis clases hasta que les llevé la residencia permanente que ya estaba oficialmente aquí, ya legal y me aceptaron todos mis papeles así súper padres o sea, fue algo muy hermoso eso también eso también se lo agradezco a la escuela y guau, y también a todos mis compañeros y a todos los profesores que siempre me han tratado de una manera maravillosa a pesar de ser extranjero siempre me han recibido de buena manera y guau, yo sé que en un futuro no voy a decir solo que soy extranjero sí voy a decir que soy venezolano pero también voy a decir que soy mexicano y eso me tiene súper emocionado de verdad pero bueno, ahora sí voy a dejar este video hasta aquí siempre en mis redes sociales como soy Charbel voy a seguir conociendo más de este hermoso país seguir viajando cada vez que pueda de hecho tengo un viaje planeado en diciembre amigos, que lo tengo así súper escondido porque no les quiero decir nada todavía hasta que llegue diciembre y si todo está normal y no está tan feo todo esto del coronavirus poder viajar y grabarles bien lejos porque sí voy a ir a un lugar bien lejos de México espero ir amigos y bueno, ahora sí nos vemos en otro video los quiero muchísimo gracias por ver este y estoy emocionado estoy emocionado a pesar de que tengo que estudiar mucho para mí es algo muy emocionante así que bueno ahora sí nos vemos en otro video de Charbel pero ustedes saben que mi tiempo se me olvidó decir es algo que les voy a decir en este video es que no sabía si contarles esto no sabía si contarles en este video de que me quiero nacionalizar o esperar a que me nacionalizar y llegarlo así de sorpresa pero bueno, ya se los conté ya este video está subido así que ya les estoy contando que me quiero nacionalizar y espero hacerlo en un futuro miren, me acaba de llegar un mensaje ahorita pero bueno ahora sí nos vemos en otro video y gracias por su apoyo amigos espero todo funcione espero todo sea de una buena manera y que el tiempo de Dios es perfecto y que sea lo que Dios quiera ahora sí nos vemos en otro video y los amos o sea